El Ministerio de Educación se reunió con autoridades de gobernación para poder dar a conocer las actividades patrias que se estarán realizando en el mes de septiembre. En primer lugar agradecer a los medios de comunicación por esta proyección que nos permite informar al pueblo de Bustiafa. El día de hoy estuvimos reunidos con personeros de la gobernación y personeros de la municipalidad y el Ministerio de Educación para hacer la primera reunión sobre la organización y la implementación de una propuesta para el programa de festividades del 15 de septiembre. Estamos de una u otra forma sabidos que es una actividad que engloba a más de 153 mil estudiantes, a más de 7 mil 200 docentes a nivel del departamento. Y sobre todo queremos que la comunidad de Bustiafa pues a través de su proyección nos pueda estar presentes en las diferentes actividades. El día de lunes se tendrá a partir de las 8 de la mañana una reunión con todas las instituciones para formar las diferentes comisiones y comités para darle vida a esta magna actividad como lo es el 15 de septiembre. También contamos con la participación de la licenciada Rocía Orellana quien tiene algunas actividades especialmente de educación física organizadas y quien quiere dirigirse a usted para informar de estas actividades. ¡Gracias!